bueno ahora sí entonces muy muy buenas noches y buenas tardes y buenos días depende en qué parte del mundo estén gracias por estar acá mi nombre es vanessa lituak soy facilitadora certificada de access consciousness y facilitadora certificada hablando con las entidades dentro de access entre muchas 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 otras cosas si esto no me identifica pero bueno es por lo que estamos hoy aquí reunidos así que bueno muchísimas muchísimas gracias por estar acá es probable que muchos de ustedes no me conozcan y para mí es un honor que estén acá y poder conocernos si yo soy de argentina y bueno ya he estado por españa por italia por todos lados presencial y online así que qué más es posible que nunca antes había sido posible así que bueno hoy vamos a hablar de ese título que puse cómo crear dinero con facilidad no y no sé por qué no hay un millón de personas acá en este zoom porque cuando puse el texto le digo quién no va a querer crear dinero con facilidad no así que bueno vamos a empezar a hablar un poco de qué se trata el qué es esto del dinero cómo crear dinero y cómo crear cualquier cosa sí que realmente elijamos crear sí me encanta que me hagan preguntas no se olviden no hay preguntas tontas hay gente tonta que no hace preguntas así que por favor hagan preguntas lo que sí los voy a pedir es que levanten sus manos así no cortamos las digamos las las preguntas o cuando alguien está hablando pero hay espacio para todos sí de eso se trata entonces bueno qué es esto del dinero y cómo creamos dinero y cómo creamos absolutamente cualquier cosa si el dinero en sí es el fruto de nuestra creación el dinero así como lo expliqué en la clase anterior es una entidad entonces qué es una entidad una entidad es una energía definida y quien define esa energía somos nosotros cada uno de nosotros cada uno de nosotros va a definir la entidad de su dinero de una manera diferente si por eso hay personas que aman el dinero por eso hay personas que odian el dinero por eso hay personas que tienen dinero con facilidad y personas que tienen dinero con dificultad depende cómo definamos nosotros a esa energía cuando yo pregunto ok qué es el dinero para ti y todo el mundo me dice porque ya sabe la respuesta es una energía estoy de acuerdo pero qué tipo de energía es el dinero para ustedes porque una energía puede ser si nos vamos a simplemente el clima puede ser una brisa de verano que te refresca y te hace sentir magnífica o puede ser un tornado que te quita la vida y es simplemente es la misma energía pero con distinta definición y con distinta intensidad si entonces verdad cómo están definiendo ustedes esa energía del dinero porque porque el dinero se va a comportar de la manera que nosotros lo definamos si entonces cuando yo digo que una entidad es una energía definida que es lo que pasa una entidad ya es un ser con con conciencia si y con igual igual que nosotros que nosotros también somos una entidad en sí dos entidades o a veces más pero bueno por lo menos dos entidades nuestro ser infinito y nuestro cuerpo lo que más vamos a tratar lo que más vamos a hacer en nuestra vida es la supervivencia o sea mantener esa energía entonces una vez que nosotros definimos esa energía el dinero en sí esa energía del dinero se va a encargar en en sobrevivir y cómo se encarga de sobrevivir haciendo exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo entonces si nosotros tenemos la definición del dinero que el dinero llega a nosotros con total facilidad el dinero va a llegar con facilidad porque el dinero que es una entidad se va a encargar de llegar con facilidad a nuestra vida pero si nosotros tenemos la definición que el dinero es difícil si tenemos la definición que el dinero hace malas a las personas si tenemos la definición que el dinero no permite ver la verdad de las personas y parece que esa energía está hoy muy presente en este zoom no como que el dinero cambia a las personas entonces si tenemos la definición que lo cambia para mal vamos a evitar el dinero y si tenemos la definición que lo cambia para bien vamos a poder recibir el dinero entonces va a depender de cómo nosotros definamos el dinero que el dinero va a estar en nuestra vida y de qué manera se acuerdan de lo básico de la primera clase que hicieron en access que es tus puntos de vista crean tu realidad bueno tus puntos de vista con el dinero crean tu realidad con el dinero tus puntos de vista con cualquier cosa crean tu realidad con cualquier cosa que ustedes estén creando acuérdense que nosotros somos creadores cada punto de vista que nosotros tenemos cada pensamiento cada sentimiento cada emoción que tenemos está creando nuestra realidad y no podemos no hacerlo hay un error muy grande de la mayoría de los humanoides que creen que si no están haciendo algo no están creando y yo les aseguro que la mayor creación que podemos tener es cuando no estamos haciendo supuestamente nada porque en ese momento que no hacemos tenemos toda nuestra energía puesta en la creación si no nos estamos distrayendo en el hacer entonces díganme si no les pasa que por ejemplo están de vacaciones relajados y se imaginan un proyecto se imaginan algo que les gustaría hacer o lanzan una pregunta al universo desde esa relajación yo me acuerdo que una vez estaba en España antes de estar en Access todavía y yo dije ay que lindo sería poder trabajar sin saber todavía en ese momento que significaba la palabra trabajar que es la traba abajo pero bueno eso de generar dinero con mi creación en cualquier parte del mundo y que pueda viajar por el mundo y trabajar y ganar dinero y no tener que estar en un lugar físico digamos estancada y hoy es lo que tengo después de unos años todo se movió en mi vida absolutamente todo para que yo deje mi consultorio si yo bien trabajaba de forma independiente con terapias alternativas también pero deje mi consultorio y hoy esté viajando por el mundo dando clases desde cualquier lugar y no solamente eso puedo estar de vacaciones y puedo estar haciendo una sesión online y puedo hacer lo que yo quiera entonces ¿qué pasa? si realmente desde esa relajación es cuando más creamos entonces por otro lado bien acá están diciendo que no se escucha pero el resto dice que sí ok entonces parece que luz es tu problema fíjate de cambiar el audio entonces ¿qué es eso? ¿sí? que se están esforzando tanto en hacer que les impide crear realmente su vivir a su manera y que es eso que les encantaría hacer que simplemente siéndolo pidiéndolo lo conseguiría entonces cuando yo digo que el dinero es la consecuencia de nuestra creación va a depender la energía que le pongamos en esa creación de cómo va a venir el dinero en nuestra vida entonces vamos a hablar un poco de cómo funciona el universo para que entiendan cómo crear y cómo crear dinero también ¿sí? entonces el universo cuando nosotros decimos pide y se te dará el verdadero pedido es lo que nosotros estamos siendo eso que no dudamos de eso eso que en ningún momento pensamos siquiera que no puede ser así ¿sí? entonces cuando nosotros estamos siendo lo que el universo escucha es lo que nosotros somos fíjense que cuando nosotros decimos pide y se te dará ese pedido no es el pedido con la boca es el pedido con el ser por eso empecé con que tenemos que ser y no hacer ¿sí? obviamente que después vamos a hacer en consecuencia pero primero somos si yo hubiese pedido trabajar y ganar dinero viajando por el mundo y después cuando viajo por el mundo solamente estoy de vacaciones y no gano dinero bueno eso ya es mi elección ¿ok? entonces cuando nosotros estamos pidiendo algo al universo es lo que realmente somos y me gusta usar esta palabra lo que realmente necesitamos en ese momento ¿sí? y si hablamos de dinero por ejemplo si yo necesito no tener dinero para no tener que darle a otra persona el universo escucha eso si yo necesito justificar que soy una víctima para que los otros se apiaden de mí o para que los otros sean cargo de mí eso es lo que el universo escucha si yo necesito no tener más dinero que mamá y papá para que ellos sean los válidos eso es lo que el universo escucha aunque de nuestras palabras digamos ¿qué energía tengo que ser o qué tendría que pasar para tener más dinero del que nunca pueda llegar a gastar con total facilidad por toda la eternidad y esa por favor la notan pero siempre y cuando sea coherente con lo que ustedes son que pueden realmente recibir ese dinero y tener ese dinero pero si tu verdadera necesidad es no tener dinero porque si tenés dinero se lo tenés que dar a mamá que pobrecita entre comillas pobrecita no tiene dinero o si tu verdadera necesidad es ay no es que papá si yo tengo más dinero que papá papá se va a sentir mal y él es el válido en la familia y yo no ¿sí? y así un montón de excusas entonces eso es lo que verdaderamente escucha el universo si eso que nosotros somos coincide con lo que nosotros preguntamos ahí sí la actualización es casi instantánea y digo casi porque depende de lo que estemos preguntando ¿no? recién 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 cuando volvía de la peluquería con mi hija justo me lo encontré a mi hijo en el ascensor y había un amigo de él en casa ¿no? y mi hijo no se sentía muy bien porque acaba de venir de viaje egresados entonces dijo ay la verdad es que está mi amigo en casa pero me gustaría que se vaya porque me quiero acostar a dormir y abrimos el ascensor y el amigo estaba en el ascensor por irse porque dice me dijeron que me tengo que ir a gimnasia y actualización instantánea ok entonces ¿cuándo se nos da la actualización instantánea? cuando realmente coincide lo que somos con lo que pedimos y tercera parte lo podemos tener y recibir si yo pido dinero pero cuando tengo dinero lo gasto en cualquier cosa que no me sirva si realmente el dinero me molesta si realmente es algo que me tengo que deshacer de él obviamente que no va a funcionar de esa manera entonces ¿cuál es su verdadera necesidad con el dinero? y verdad ¿con qué cantidad de dinero hoy están cómodos? porque eso es el dinero que tienen hoy en su vida y todo 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 lo que ustedes tienen hoy lo crearon ustedes hasta el no tener dinero hasta que el dinero no alcance hasta que el dinero sea difícil absolutamente todo entonces si alguien quiere comentar algo verdad ¿cuál es esa cantidad de dinero que se sienten cómodos y que el universo les está dando exactamente y no es un número es esto que decía menos que mamá más que papá no ser más que mis hermanos no ser más que mi marido que mi pareja porque si no se siente poca cosa si tengo el punto de vista de que el dinero tiene que ser difícil entonces eso es lo que voy a hacer con el dinero crearlo con dificultad Cristina decime que tenés tu mano la verdad Vane buenas tardes Cristina de México de México ¿cómo estás? bien gracias bueno entonces me entró aquí como que una duda te refieres por ejemplo yo me gusta ayudar a mis papás porque por ejemplo mi mamá es diabética y suele o sea necesita varias cosas medicamentos y todo eso y cuando yo sé que o me llega que no tiene inmediatamente voy y le compro o le doy sí le compro más bien le compro el medicamento o le compro lo que ella lo que está necesitando igual a mi papá y mi papá nunca él es de no pedir nada pero a mí me gusta regalarle a mi papá bien siempre y cuando lo estés haciendo como un regalo y no lo estés haciendo como una obligación y no le estés desde esa sensación de no puedo hacer mis cosas porque le tengo que dar plata a mi mamá y a mi papá ok ya entiende ajá ¿sí? no 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 es ajá ok depende de esa energía si vos si vos le pones esa energía de no puedo irme de vacaciones porque tengo que pagar los remedios de mamá y papá eso es lo que el universo te va a dar no irte de vacaciones para pagar los remedios de mamá y papá si vos querés justificar y ahí hay otra pregunta que me gusta ¿qué están justificando con la cantidad de dinero que están teniendo hoy en su vida? esa es para mí mágica para destapar la olla de realmente cómo estamos creando nuestro dinero ¿sí? porque si vos querés justificar que te estás sacrificando para sostener a tus papás y a tu mamá y ser una buena hija ¿sí? y estar ahí para ellos vas a tener el dinero suficiente para comprar sus medicamentos pero no más que eso no no fíjate que no lo hago con gusto ajá y no por 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 la necesidad de de ay soy una buena hija no a mí me sale así de corazón ¿y cómo estás con el dinero hoy? he mejorado bastante bastante ok ¿cómo estás con el dinero hoy? bien bien y me gustaría generar más eso ok entonces ¿cuál es tu punto de vista que te impide generar más dinero? sí tengo un punto de vista y yo creo que muy fijo porque tengo un tiempo que estoy tratando de anunciarme en redes sociales pero ahí hay un interesante punto de vista que digo no no me gusta aparecer en cámaras no no hay necesidad de que me anuncie en mi face entonces ese yo 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 creo y pienso que si me ajá perdón Cris todas esas son justificaciones ok de la energía que realmente está por debajo entonces de vuelta ¿qué estás justificando con la falta de dinero que estás eligiendo el día de hoy? ok ya ya lo entendí ok entonces ¿verdad? ¿qué estás justificando? sí sí el no aparecer en redes sociales no ¿para qué no estás apareciendo? esa es la consecuencia el no aparecer en redes sociales es tu consecuencia pero tu justificación está antes ajá sí claro para no generar más dinero podría ser ok ok ¿para qué no querés generar más dinero? no es que yo sí quiero generar más dinero porque a mí la energía del dinero me gusta me gusta para mí es un es ok todo lo que te impida tener total claridad con eso ¿lo querés por favor destruir y descrear? sí por favor ahora acertado equivocado bueno malo hipoctolos no hay cortos chicos coaps y más allá entonces verdad ¿qué estás justificando con la cantidad justa de dinero que estás eligiendo? ok a ver verdad verdad si tuvieras más dinero del que nunca pudieras llegar a gastar ¿qué sería diferente en tu vida hoy? uff eso ¿qué es ese uff? el irme a vivir a Cancún que es algo que yo siempre he soñado y tener mi casa ahí vamos juntas ¿qué va a ser posible? acá me parece somos muchas ¿eh? bien entonces ¿qué pasa si te vas a Cancún? ¿a quién dejas solo? ¿de quién no te podrías hacer cargo? de mis papás ok ahí ¿entendés? ahora entonces tu justificación de tu escasez de dinero es y no me puedo ir a Cancún porque si no abandono a mis papás entonces todos los votos perdón todos los votos promesas lealtades fidelidades compromisos pactos de unión y ataduras que hiciste con mamá y con papá de mantenerte a su lado hasta que dejen sus cuerpos ¿no querés por favor rescindir retractar destruir descrear cancelar anular revocar en este momento y por toda la eternidad? sí por favor acercado equivocado bueno malo podipop todos los nueve cortos chicos o apps y más cosas entonces verdad ¿qué pasa si tenés tanto dinero que te los pueden llevar con vos? ok ¿viste cómo cambió? sí ok y ahí te reí eso es verdad para vos entonces te di eso ¿ves? porque cuando pedimos lo que es verdad para nosotros y así creamos es lo que nuestra verdadera necesidad es poder encontrar y por favor cada uno de los que está acá en el Zoom ahora y los que lo van a ver en el futuro pregúntense eso ¿qué estoy justificando con la cantidad de dinero que estoy teniendo hoy en este momento? entonces como con Cristina pudimos ver esto de que realmente está justificando que no se puede ir de al lado de sus padres esa es una justificación entonces ahí sí podés empezar a pedir ¿sí? diferente porque vos hoy lo que tenés que empezar a pedir es ¿qué tendría que pasar para tener tanto dinero de poder vivir en Cancún y llevarme a mis padres conmigo con total facilidad? ok ok miren la sonrisa ¿eh? no se olviden de esto ¿sí? ok bien acá dice Mayra que es perdón acá dice Mayra que es una pregunta muy compleja para el universo nada es complejo quédate tranquila Mayra lo resuelve el universo no nosotros nosotros hacemos la pregunta y el universo se empieza a mover empieza a interrelacionarse ¿sí? con los elementales del universo que son esos elementos de magia y conciencia que hacen todo para que tengamos lo que elegimos y se comunican con esos entrelazamientos cuánticos que lo relacionan todo para crear una nueva realidad obviamente que puede ser instantáneo puede ser que Cristina reciba un regalo de una super mega casa en Cancún por ejemplo y se pueda mudar con sus padres o puede ser que no puede ser que les lleve años no tenemos idea pero eso se lo dejamos al universo gracias por favor a vos a vos a vos bien Sele vos tenías tu mano levantada pero la sacaste decime te arrepentiste abrí tu micrófono no 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 dale sin miedo sin miedo pero no te escucho espera no se te escucha tu voz Celeste no a ver no se prende se prende en amarillo pero no se escucha tu voz ¿dónde el micrófono? bueno bueno escribilo escribilo que te contesto dale escribilo bien que más es posible bien Patricia entonces Patrick ¿cómo andamos tanto tiempo? tanto tiempo que gusto saludarte igual que bueno verte hoy que me llegó la notificación dije tengo que estar ahí sí o sí qué bueno te iba a decir ¿por qué? no sé pero no sí sé en realidad sí sé bien acá acá estamos gracias pues bueno me parece súper interesante lo que estás diciendo porque justo ahora pasé a ser una mujer súper abundante que creaba dinero con total facilidad y estoy en un hueco ahora que de verdad no sé qué está pasando y justo me hizo mucho sentido y por eso levanté la mano de qué energía le estoy dando al dinero y de verdad me sorprendió porque me caché en la energía que yo misma mi creación ahora es todo mi dinero es para mis hijas todo mi dinero es para ustedes todo es para pagar todo o sea no me quedo con nada no disfruto ya mi trabajo porque yo no no me siento complacida siento que no puedo vaya de verdad ni comprarme un par de zapatos porque si no a la niña le creció el pie la otra ya no le quedan los pantalones toda mi energía espérame espérame porque ahí de vuelta verdad qué estás queriendo justificar con eso que todo mi dinero o sea que no estoy disfrutando mi creación no estoy disfrutando y ahora mis ingresos se redujeron a un 1% de lo que yo producía no 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 estás disfrutando no tu creación no estás disfrutando tu maternidad no 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 está siendo muy pesado porque porque corre solo de cuenta mía ahí está ahí está ahí está ahí está todo todo recae solamente en mí porque el papá pues bueno gracias pero y ya ahora antes mi motivación era ellas y todo bien y todo por ellas y ahora ya no me parece tan fácil ni tan divertido ok entonces cuando querés justificar que el padre de tus hijas es mal padre vos no podés tener una maternidad feliz y para vos una maternidad que no es feliz es sin dinero y es pesada y es difícil porque ¿sabes qué? si el padre de mis hijos no aporta a mí me importa muy poco porque yo voy a disfrutar de mis hijos y de mi dinero con ellos claro pero ahora perdón yo se lo digo a todos porque es mi mi fórmula yo le digo a todo el mundo ¿qué tendría que pasar? que sientas no que sea verdad no vamos a matar a nadie pero que sientas que estás viuda entonces si realmente estás viuda no estás dependiendo del papá de tus hijas y vas a crear todo el dinero con total facilidad pero si vos querés justificar que el papá de tus hijas no aporta y que es una mala persona y vos querés ante tus hijas demostrarle que vos sos buena y él es malo el dinero no juzga nada me olvidé de una cosa fundamental el dinero es conciencia pura es igual que el universo no juzga nada y lo incluye todo y no le importa a la persona que le dice vení por favor el dinero viene y no juzga si es una buena persona si es una mala persona si va a hacer cosas buenas con el dinero o mala vos le decís dinero ven y el dinero dice voy nada más que eso pero si vos le estás diciendo dinero no vengas porque tengo que justificar que mi ex marido es un perro el dinero dice ok claro y aquí fíjate que sí me coincide mucho algo a lo mejor a algunas les puedo hacer o a alguien que esté pasando por mi misma situación le puedo hacer sentido es que hace un año él reapareció en escena como el después de muchos años reaparece en escena eso no importa fíjate algo muy curioso yo siempre he dicho siempre hasta ante a mis hijas él no es una mala persona es una persona que no ha sabido ser papá siempre lo he dicho no es una mala persona y desde hace un año para acá que él reaparece yo ven o sea me fui así para abajo no entiendo la relación esa es la relación él solamente en este año que ha aparecido ha pagado colegiaturas nada más todo lo demás sigue siendo mi problema perdón Patri perdón antes de ese año ¿pagaba colegiatura? no mira es que antes era como justo me hacía yo cargo y decía todos para nosotras viajamos disfrutamos hacemos reaparece él en escena y pum me voy para abajo bueno entonces todos los lugares donde quieras hacerle pagar a tu ex marido todo lo que no pagó los años anteriores por lo cual estás eligiendo no tener dinero para justificar que te mereces ese dinero vácale lo querés por favor destruir y descregar ahora sí gracias acertado equivocado bueno malo podio por solo más cortos chicos poas y más allá entonces no justifiques más si él aparece y te paga la colegiatura gracias tengo la colegiatura gratis ¿cómo puedo ser más afortunada? ¿cuánto más puedo recibir? ¿qué más es posible acá? ¿cuánto más dinero puedo ganar gracias a que él está nuevamente en la vida de mis hijas? porque otra de las cosas fundamentales con el dinero es que no es unilateral ¿sí? uno está esperando que el dinero llegue o de un lugar específico o que vuelva de un lugar específico cuando por ejemplo alguien nos debe dinero que es el caso que vos tenés patria ¿no? tu ex supuestamente te debe dinero porque en mucho tiempo no te pagó o no le pagó a tus hijas ¿ok? vos estás esperando que ese dinero llegue exclusivamente de él entonces cerraste todas las otras puertas de ingreso del dinero cierto por eso es que ahora no entra y antes sí entonces ¿qué pasa si decimos eso que dije recién ¿qué tendría que pasar para recibir mucho más dinero que antes gracias a que vos hoy estás en la vida de tus hijas ok y no es que recibas de parte de él es que tus ingresos aumenten gracias a que esa energía está presente en tu vida hoy ¿qué pasa si nos podemos beneficiar con todo todo siento que me cerré de pronto y así de te toca ahora tienes que hacerlo tú porque yo claro no tengo entonces empiezo claro caí tienes razón caí en esta parte de víctima no tengo tienes que hacerlo tú yo ya me cansé ha sido muy pesada ahora te toca y cerré todos mis fuentes de ingresos todas estas infinitas posibilidades las cerré porque ahora quiero que él pase lo mismo que yo pasé que sufra lo mismo que yo sufrí que le cueste el mismo trabajo que a mí me puso claro claro que lo quiero todo lo que eso todo lo que eso es todo lo que eso trajo todo lo que está dejando abajo lo que es por favor destruir y de crear pero en este instante sí gracias acertado equivocado gracias me acabas de dar claridad y ya porque además amo el dinero sé que estoy consciente todos los días hago mi mantra de todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria pero verdad no lo estoy haciendo para que llegue o sea sí no tiene razón el universo no está percibiendo más que mis palabras no no justamente el universo está percibiendo lo que vos necesitas lo que vos necesitas es lo que dijiste ahora que él pague todo lo que yo lo que yo pagué que él sufra todo lo que yo sufrí pero la que está sufriendo sos vos sí porque se re sí fíjate cómo esta inconsciencia nos hace cerrar todas las infinitas posibilidades y dices no ahora solo él y si no da él nos morimos de hambre bueno ahí está ahí está la cosa la unilateralidad del dinero por favor no el dinero es energía entonces si si seguimos en esa realidad transaccional nunca vamos a poder tener realmente mucho dinero claro el dinero al igual que cualquier cosa es el regalar y el recibir o sea que si yo doy regalo de qué otras maneras puedo recibir esos regalos y el universo lo va a decidir no yo porque si no estamos cerrando las puertas realmente si si la cerré por completo y les voy a contar ya chisme rapidísimo y aparte que nos volvimos a ver en playa del carne justo en esta revierta maravillosa yo sé fíjense lo que llega uno yo sentí que él me debía volver a estar casado conmigo para darle una estabilidad a la niña fíjate como el universo nos escucha y que si es verdad pues de pronto vino una propuesta de matrimonio el viernes me casé otra vez el lunes con él entonces ahora tengo más que reprocharle porque ahora soy tu esposa y tampoco sigues dándome toda la parte que me debes tienes razón siempre en el me debes me debes me debes en vez de enfocarnos en crecer sí gracias me debes ya me pagaste perfecto voy a seguir creciendo exacto exacto en la deuda de vuelta la deuda es un estado del ser la deuda es un estado del ser si yo siento que me deben o estoy en deuda el universo escucha eso deuda y que te trae deuda no importa acuérdense no juzga a nadie lo incluye todo pregúntame ahora cómo estoy endeudada con todo el mundo porque claro era tanta mi ansiedad de la deuda me debes me debes me debes y esa energía de la deuda que la arrastré para mí claro ahora yo le debo a todo el mundo ok entonces todas las deudas contraídas para justificar todo lo que no te pagó el papá de tu hija las querés por favor cancelar en este momento y por toda la eternidad de inmediato gracias ha sido todo equivocado bueno malo por todos los nueve puertos chicos gracias me diste una claridad maravillosa yo sabía que tenía que estar aquí hoy por algo tenía que destruir toda esa maraña que tenía en la cabeza del medio que más es posible y de paso te voy a contar porque ya que dijiste que haces el mantra estoy haciendo un desafío gratuito que no sé si todos están pero ahora en tal caso veo si después lo pongo que estoy haciendo por 30 días 30 veces el mantra de cómo convertirse en dinero que es yo permito que el abundante universo me provea una infinidad de oportunidades todas diseñadas para mi crecimiento mi conciencia y mi expresión gozosa de la vida y que cuando terminamos este zoom lo voy a hacer así que si pueden anótense también en ese desafío si alguien anda por ahí y lo pone acá en el chat se lo voy a agradecer a alguien que lo tenga a mano si el link del grupo de Facebook eso por un lado y por otro lado ya que los tengo acá todavía estoy empezando también un nuevo ay el nuevo la séptima edición del libro de trabajo de cómo convertirse en dinero si por séptima vez lo voy haciendo muchos de ustedes estuvieron en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta en la sexta y sé que van a estar en la séptima gracias Joya que ahí compartió el link del 30 por 30 así por favor anótense simplemente en ese link y yo después les doy el el aceptar el libro de trabajo cómo convertirse en dinero vemos todo esto y muchísimo más ese libro ese libro es maravilloso y no es solamente leer el libro si ustedes saben que yo no soy así hay facilitación son dos horas por día por 10 días así que por favor no se lo pierdan lo estoy haciendo a un valor muy barato muy económico porque justamente no quiero que me digan no puedo pagarlo sí o sea solamente 30 dólares o 30 euros que no es nada es un café más o menos o una cena sí nada más que eso por dos meses de clases yo quiero desde ya sí así que por favor sí no se lo pierdan no se lo pierdan y el libro se consigue en en el sitio de access o también en amazon está y demás sí o si no cada uno en su país los facilitadores el papel con facilitadores de barras o facilitadores certificados que lo estén vendiendo sí así que bien muchas gracias no por favor por favor gracias 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 a ustedes gracias bien qué más es posible Margot señora me encanta ese sombrero qué más es posible me encanta me la compré ayer a mí la compré ayer acá en Punta del Este qué lindo cómo puede mejorar bueno yo me sentí un poco identificado con otra chica que se cría de Cancún también se me abren las posibilidades cuando elijo venirme a Punta del Este y acá voy avanzando pero llega un punto que me vino ahí me quedó un dolorcito todavía de es parecido a la otra chica con respecto a los padres yo en realidad eso no depende del mío sino que yo siento o no sé quién que como que tengo que estar más cerca de ellos por si les pasa algo cuando les pasa algo otro día mi mamá ya estaba mal mi viejo que es alcohólico y eso cuando está en abstinencia o se pasa de rosca me dice mi amiga pero no me te das cuenta que te jalan y te jalan si me doy cuenta ahora me das cuenta y bueno hago preguntas pero hay algo que todavía no se termina de de soltar yo no termino de lo que hago ok es lo mismo que estábamos hablando recién estás justificando que sos una buena hija entonces a ver porque me vino esta energía con vos que estás esperando a cambio de ellos de ellos de tus hermanos quizás sentirme sentirme como es reconocida reconocida me río Margot me río porque te conozco me río no me había dado cuenta no va a llegar ese reconocimiento no todos los lugares donde estén dejando de crear su vida por el reconocimiento de los otros en vez de su propio reconocimiento lo quieren por favor destruir creer ahora sí por favor acertado equivocado bueno malo puedo y por todos no hay cortos chicos o así entonces nunca 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 esperen reconocimiento de nadie por favor eso nos estanca en la vida el único reconocimiento que tenemos es el nuestro propio de lo que realmente somos en realidad y eso es lo que les dije antes no tenemos que que hacer tenemos que ser pero nosotros hacemos para justificar lo que somos entonces vos estás haciendo Margot el papel de buena hija para que el día que mamá y papá se vayan tus hermanos te digan ay es que vos los cuidaste gracias gracias por eso ni eso va a llegar ni va a llegar el agradecimiento de tus padres y sabes que aunque llegue ponele que algún día llega en el último suspiro de ellos no te va a alcanzar no te va a alcanzar porque te estás dejando de elegir a vos misma por elegirlos a ellos entonces fíjense qué es eso porque ahí va de vuelta ella está eligiendo no tener dinero para justificar que no se puede ir de al lado de sus padres porque si tuviera dinero estaría viajando por el mundo por ejemplo ¿no? ok entonces ¿cuál es la mejor justificación? no tengo dinero las cuatro justificaciones las cuatro más grandes justificaciones que ponemos es dinero tiempo familia relaciones y salud nadie te puede decir nada no tengo dinero no tengo tiempo tengo que cuidar a mi familia o estoy enferma y acuérdense que el dinero no juzga si querés decir bueno ¿me querés usar como justificación? bueno ok justificame y yo te muestro que realmente no tengo dinero gracias de nada gracias por favor a vos más mucho más bien que más es posible bien Celes ahora sí que tenés tu mano levantada ahora pudiste activar el audio me fui al teléfono a ver si ahora aparezco lo abrí en el teléfono qué bueno soy una mezcla de las tres como no podía ser de otra manera amo Cancún tengo un tema de padres es mi lugar en el mundo me jala Cancún es mi lugar en el mundo y también no tengo dinero y digo que quiero dinero pero no tengo dinero así que algo algo muy similar también a los padres yo en realidad yo decidí venirme a Bahía Blanca estoy en Bahía Blanca sí Argentina por ahí que no sabe en Argentina yo vivía en Capital y ahí tenía mi trabajo y tenía una prosperidad mucho mayor que la que tengo que ahora y a medida que acerqué más a mi familia de origen más se cortó mi dinero y siento que tiene que ver con que sigo esperando que me den algo el reconocimiento que me vean y acá están mis ojos que me vea alguien en la familia y que me den lo que me corresponde y digo por qué sigo acá esperando si no hay si yo soy creadora y me asumo creadora porque hace años que hago terapias alternativas pero en el fondo no me asumo porque estoy esperando acá como una niña caprichosa que alguien me dé algo ¿cómo hago? para moverme ok ok entonces ya que les dije y así lo relacionamos con el dinero ya que les dije que el dinero es una entidad una entidad de una energía definida nosotros también entonces si vos como hija estás definiendo como la sacrificada por sus padres es lo que estás creando claro ¿sí? y por otro lado cualquier entidad cuando hacemos la clase de hablando con las entidades cuando estamos hablando con cualquier entidad ni siquiera con solamente con las entidades de personas que ya no tienen cuerpo ¿no? con cualquier entidad con nuestro negocio que es una entidad ¿no? con nuestra vida que es una entidad lo primero que tenemos que hacer es reconocerla ¿sí? dale ok ahí vinieron a interrumpirla entonces lo que les decía lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento entonces ¿verdad? ¿se están reconociendo a ustedes? ahí estoy Celes volví volví estoy trabajando está muy bien ¿qué más es posible? ¿qué más es posible? entonces no decía que lo primero que necesitamos es el reconocimiento como entidad lo primero que necesitamos es el reconocimiento entonces ¿qué pasa si ese reconocimiento es reconocer que todo lo que tenemos en nuestra vida lo creamos nosotros hasta nuestros padres que no nos reconozcan ok entonces porque parece que es una energía que está muy acá ¿sí? ¿qué pasa si reconocen eso? si reconocen que si ustedes tienen padres que no los están reconociendo es porque ustedes crearon eso para estar libres para no tener que rendirle cuenta a nadie para usarlos a su favor no para que sea un ancla en sus vidas si nunca voy a recibir un qué bueno hija un gracias o un nada ¿sabes qué? hago la mía me importa muy poco y si recibo un qué bueno hija y un gracias digo de nada y sigo haciendo la mía igual ¿verdad? ¿necesitas el reconocimiento del otro o puedes reconocer pueden reconocer que todo absolutamente lo que tienen en su vida lo crearon ustedes la forma que se relacionan con sus padres la crearon ustedes la forma que se relacionan con el dinero la crearon ustedes la forma que nos relacionamos con nuestro cuerpo lo creamos nosotros y así con todo entonces ¿de qué forma nos puedo relacionar ahora que cambiaría completamente mi realidad con mi familia con el dinero con mi cuerpo con mis hijos con quien ustedes elijan el único reconocimiento que es reconozco yo voy a hacer la frase completa yo me reconozco como creadora de mi realidad ese es el único reconocimiento que podemos tener todos los lugares donde no puedan beneficiarse con eso lo pueden por favor destruir y descrear acertado equivocado bueno malo cortos chicos flor flor dice que buena esa mirada de la libertad si por favor que más es posible bien ok entonces Natalia tenés tu mano levantada decimos ¿estás por ahí? sí hola hermosa hola ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ahí vamos ahí estamos hola 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 primero que nada agradecerte por este por esto nada gracias creo que total somos un poquito de cada uno ¿no? porque me sentí identificada con alguna de las chicas que dijeron de los viajes la chica esta que contaba que ella se hace cargo de sus hijas bueno tengo una historia muy similar muy parecida pero igualmente como que sí sí pero no sigo teniendo como una agenda secreta con el dinero y bueno me salgo aquí acostando encontrar bien ok entonces ¿cuál es tu situación económica actual? ¿verdad? ¿cuál es tu situación económica actual? y no sé buena aquella más buena ¿sobrevivís o estás viviendo? o sea lo justo para no morirte de hambre o un poquito más o sea sobrevivir o más holgada no no más holgada más holgada ok entonces ¿qué es eso que querés cambiar? crear más con mis creaciones crear más ok entonces ¿verdad? ¿estás dispuesta a tener dinero? sí me encantó ¿qué más es posible? ok ok entonces ¿qué es eso que ok ¿verdad? ¿qué es eso que perderías si tuvieras dinero? si tuvieras más dinero la estabilidad a ver ¿cómo es eso? ¿puedo tener más claridad con eso? por favor no sé es la palabra que se me vino porque en realidad nada ok entonces es eso es esa esa cantidad de dinero que hoy te da seguridad es esa cantidad de dinero que hoy podés controlar ahí está entonces otra de las definiciones del dinero tenemos la cantidad de dinero que podemos controlar eso que yo dije que nos sentimos cómodos con él y estamos acostumbrados a ser controladores de absolutamente todo en nuestra vida y realmente la creación en el universo es sin control o sea yo permito y me vuelvo al mantra de cómo convertirse en dinero yo permito que el abundante universo me provea o sea yo no elijo como una infinidad de oportunidades o sea todas esas posibilidades que te están creando para mi crecimiento para mi conciencia y para mi gozo ¿no? para mi expresión gozosa en la vida entonces yo le estoy permitiendo al universo que me provea yo lo controlo como entonces yo me hice consciente de de todas las veces que el universo me proveyó nada y entré como en agradecimiento constante ¿no? que todos los días agradecer un poco eso de todo el tiempo o sea de estar consciente de esto de que el universo siempre estuvo ahí como sosteniéndome en un montón de momentos de mi vida y estoy como súper agradecida y como que no sé si viene por ahí no sé qué es ok entonces verdad ¿qué estás justificando con la comodidad del dinero que estás eligiendo? ¿la pobreza? todos los votos juramentos lealtades fidelidades compromisos pactos de unión y ataduras de pobreza eterna en esta vida o en otras vidas las querés por favor rescindir retratar destruir descrear cancelar una revocada en este momento y por toda la estamidad wow sí acertado equivocado bueno malopódico todos los nuevos cortos chicos o apps y más allá entonces ¿qué pasa si tuvieras más mucho más dinero que tenés ahora? ¿qué es esa incomodidad que no estás dispuesta a tener? porque me viene otra palabra pero o sea si lo comparo en otros momentos de mi vida que por lo general estuve sola digo no no sería esa incomodidad porque yo re disfruto de mi soledad no no re disfrutabas de tu soledad nunca podemos volver a hacer lo que ya fuimos si en otro momento disfrutaste de tu soledad y lo elegiste no quiere decir que hoy no lo estés eligiendo entonces ¿verdad? ¿no tenés más dinero para hacer menos que tu pareja? ¿para no incomodarlo a él? ¿o para que pague como decían recién? pagar ¿estás dispuesta a pagarle a tu pareja? sí 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 total desde el agradecimiento sí total solo porque sí solo porque puedo solo por diversión sí total no no justifiquemos cuando tenemos que justificar estamos de vuelta en la realidad transaccional ¿no? es lo elijo y listo ok entonces ¿qué tendría que pasar para tener mucho más dinero que mi pareja y sentirme cómoda con eso con total facilidad esa es tu pregunta ok ok empezá a hacerla empezá a hacerla y después me contás dale gracias que va a ser posible bien Silvina que estás por ahí a ver acá estoy hola hermosa ¿cómo estás? muy bien acá escuchando todas tus facilitaciones y estoy así como emocionadísima porque todas tienen que ver conmigo pero acá a mí me pasa con las chicas a comparación con las chicas es que sabes que viste que vino Gery a Argentina yo la tomé la clase o sea que yo me doy cuenta que yo sí puedo elegir clases las puedo elegir pero el tema es como que yo me adelanto algo pero no es que tengo el dinero sino que yo espero que vivir con el estrés como pagarlo por ejemplo el mes pasado pude tomar la clase de entidades avanzada con Janon sí y tomé el cop pero por ejemplo llega el momento de pagar la clase porque la hago con tarjeta de crédito y empiezo con el estrés con dolor de estómago y o sea y tengo las herramientas entonces hago preguntas juego con el mantra y y ahí me doy cuenta ahora como me estaba facilitando las chicas cuál sería mi cuál sería mi agenda secreta o los chicos que hay debajo de todo esto que necesito estar en el estrés o como no relaja bueno pero es eso es lo que dije al principio necesitamos justificar haciendo lo que realmente somos porque si podemos crear simplemente con el pensamiento cuando ese pensamiento es coherente con lo que somos sería tan fácil y qué pasa si eso si es fácil realmente no sé dónde estaría ahora eso lo harías con todo todo el tiempo está justificando si ocupar tu tiempo o también justificando ante los otros si sabes que me lo merezco entonces está justificando que te mereces lo que elegís porque te cuesta conseguirlo sí ligero ok todo lo que eso es todo lo que eso trajo y todo lo que está dejando abajo lo querés por favor destruir y crear sí por favor acertado equivocada bueno malo podipo todos los no descortes chicos o así no sé entonces qué pasa si no justificamos y simplemente lo elegís y qué pasa si aprendemos algo que para mí es maravilloso que está en el fundamento es mentirle a todo el mundo y ser completamente honestas con nosotros mismos sí o sea ser honesta decir bueno sí lo puedo crear yo lo creo lo elijo honesta es el dinero llega a mí con total facilidad y si vos querés decirle al otro no sabés estuve trabajando las extras por cinco meses para tener este dinero mientras estabas en Cancún con todas nosotras tomando tragos qué más es posible claro ya voy con ustedes claro ya nos vamos todos para allá estamos todos en Cancún porque esto es una creación conjunta claro bien quizá esta justificación constante que me mostras ahora es la justificación ante los otros a ver ¿están dispuestos realmente a ser tan diferentes a los otros en su vida en sus creaciones en todo? y ahora me da pesado ok entonces todo lo que te impida eso lo querés por favor destruir este sí por favor acertado equivocado bueno bueno todo lo que te impida chicos sin justificación acérdate solo para mí solo por diversión no se lo cuento a nadie acérdate siempre qué es lo que esta persona puede escuchar entonces le decís a la persona lo que puede escuchar pero tenemos que aprender a dejar de mentirnos a nosotros mismos para no mentirles a los demás o saber que se estoy manipulando o sea desde que yo siendo honesta conmigo misma exactamente claro no conectándome con la realidad del otro sino sabiendo que es mi realidad cambiándolo exactamente sí solo para mí solo por diversión no se lo cuentes a nadie bien bueno muchas gracias que más es posible gracias a vos Rumi hermosa hola mi amor ¿cómo andamos? hola 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 hermosa qué bueno verte por acá estoy local en el negocio sí muy bien con la felicidad de este lugar para hoy estoy enojadísima así que todos los implantes distractores manteniéndote en ese lugar ¿los querés por favor destruir y escribir? lo destruyo lo escribo por favor si vos has estado equivocado bueno malo pudo hipóctono de cortos chicos coax y más allá y toda la entidad de enojo que esté ahí en tu local o en cualquiera de nuestras casas que estamos en este momento en el lugar que estemos ¿verdad? ¿quiénes son? ¿verdad? ¿quiénes eran antes de esto? 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 ¿verdad? ¿quiénes van a ser en el futuro? por favor tome todas sus impresiones eléctricas magnéticas electromagnéticas y largas has estado equivocado bueno malo pudo hipóctono con los nuevos puertos chicos o más allá gracias ¿sabes? me pasó lo mismo que a todas me pasó lo mismo que a todas otro tema y acá con el sacrificio y la lucha todo tiene que llegar con el esfuerzo y las horas de trabajo sí de querer primero sistematizar y dejar de ser autoempleada de este negocio de este local creo que todas las veces que lo quise armar que vengo queriendo armar no estaba dando con las personas correctas empecé a hacer preguntas y siento que llegaron que empezaron a llegar diseñadoras vendedoras un montón de currículum con el perfil que yo quería dar y ahora me pasa que no me está retribuyendo dinero como para hacer esa lección en un momento lo voy a hacer digo ¿esto funciona o lo cierro? porque para estar dejando acá es como que no y esa semana todos los días me empezaron a entrar clientas y a vender y a vender y a vender y tú bárbaro sí la semana que tengo que tomar la decisión de vendedoras o demás o hacer algunas producciones de esta temporada no me está surgiendo entonces ¿y dónde no está llegando el dinero que tiene que llegar? porque lo empecé a crear y vos viste empecé a hacer preguntas lo empecé a crear quedo ahí como que es de la nada todo lo que incluso ¿sabés lo que me pasó? tarjetas el sábado del banco sobre todo por tarjeta y el banco en seis cuotas no me avisó que me hacía un 60% de recargo o sea que no gané nada le pagué todo al banco hola 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 estoy acá así que bueno estoy con eso de por qué no sea más fácil en todo que sea lindo me encanta diseñar y me encanta asesorar y bueno pero quiero que sea más que no esté sobreviviendo que esté viviendo bien quiero irme a Cancún con vos hacer el fundamento sí por favor ahí está ¿qué tendría que pasar para hacer el fundamento en Cancún con todos ustedes y con todos los que lo elijan con total fascina goza y gloria me encantó bien entonces ¿verdad Rumi? ¿cuál es el para qué fue creado tu negocio? ¿cuál fue su propósito original? lo creé porque me me gusta me gusta tener ropa me encanta la ropa que empecé a ver que era negocio también que lo que elegía le gustaba a los demás porque al principio yo compraba bueno no sé después era muy chiquita y vendía después me armé mi local y ahí surgió de empezar a hacer los diseños porque me lo pedían las clientas y ahí estudié diseño genial ahí con eso estamos fue creado para como un hobby no fue creado para ganar dinero vos lo acabas de decir entonces la entidad de tu negocio se está esforzando en que sea un hobby y que no ganes dinero con él un hobby caro siempre siempre ¿ves? es tu definición siempre ok entonces si esa es tu definición de que siempre va a ser un hobby caro lo que vos tengas eso es lo que hace tu negocio entonces tenés que hablar con tu negocio y decirle ¿sabés qué mi amor? como si eh ricarda sí que es el nombre de tu negocio ok ¿sabés qué ricarda? eh fuiste creada con ese propósito pero hoy lo cambiamos a partir de este momento tu propósito es ser tan inmensa tan grandiosa de que todo el mundo pague cantidades de dinero que nunca pude llegar a pensar por tener diseños tuyos ¿no te gusta ese propósito? cantas el propósito ok entonces tenés que hablar con la entidad de tu negocio por favor ¿sí? hablas con la entidad de tu negocio y le y le das un nuevo propósito ¿sí? ok y yo te aseguro que cambia ok sí tiene que de hecho yo en serio para estar en programas de televisión me convocan me buscan me buscan me buscan para el fashion pero necesito muchas ventas como veo que otros venden todas esas ventas entonces ahí está así como pedimos dinero ¿sí? tenemos que pedir a ver en tu negocio tenés que pedir dinero no tenés que pedir clientes no tenés que pedir solamente gente que le guste tu ropa tenés que pedir ventas o sea ventas y dinero en efectivo ni siquiera con tarjeta quiero ventas y con dinero en efectivo ¿ok? entonces eso le pedís a tu negocio atrae a las personas que quieran nuestros diseños y que vengan con toda la plata en efectivo con total facilidad empezar por ir a trabajar a tu negocio empiezo gracias ¿qué más es posible? ¿qué más es posible? bien entonces ¿quién más está por acá? Lili contame espera porque hay dos Lili espera Lili espera porque está la otra Lili antes que estaba con la mano anterior pero si contestas si no vamos Lili ¿estás por ahí? Lili Ríos hola hola pues ya entre lo que estuve escuchando hice como me hice ya estas preguntas que a lo mejor tú me ibas a hacer y me parece que mi respuesta es que es una una lealtad a la familia creo que eso es lo que me impide no ser más abundante bien me canto el otro día estábamos en en una sinfonía de posibilidades con el dinero que hice en Argentina en el bolsón pero también online y salió que la palabra familia viene de famélicos famélicos es esas personas que se juntaban a comer juntos porque se estaban muriendo de hambre entonces cada vez que nosotros decimos le tengo lealtad a mi familia estás teniendo lealtad a no tener y a estar unidos desde la carencia guácale entonces entonces todas las lealtades famélicas que tengamos con todas las personas de nuestra grupo sanguíneo llamémosle así las queremos por favor recibir retractar destruir recrear cancelar anular revocar en este momento y por toda la eternidad por favor acertado equivocado bueno malo podipo todos los no descorto chicos poap sin más allá bien entonces me encanta uno tiene lealtad de pobreza y por qué no tenemos lealtad de riqueza porque y el otro día me pasó con una chica que ya me lo había contado pero también estuvo en el soft de dinero y ella cobró una herencia y desde que cobró la herencia su familia o sea mamá papá y hermanas se le pusieron en contra porque ella había cobrado y los otros no entonces es tu obligación ahora distribuir esa herencia entre tus hermanas y nosotros y si no no te hablamos más suy oh entonces somos leales a la pobreza de la familia porque la familia es familia qué pasa si somos leales a la riqueza de nuestro ser a la prosperidad de nuestro ser qué pasa si somos leales a nosotros mismos sí tendremos mejores cosas ¿no? más abundancia es nuestra mejor vida claro nuestro destino sí 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 porque fíjate que es eso que digo recién ¿no? esta esta persona cuando no tenía dinero su familia estaba ahí con ella ay pobrecita vení que yo comamos juntos ¿no? la sopa todos juntos pero cuando ella tuvo para comer caviar la dejaron de lado ¿sí? ¿sí? sí 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 ahí le cayó un 20 a unas cuantas parece por acá ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si somos leales a nosotros mismas? ¿qué pasa si buscamos solamente nuestro propio reconocimiento y mi reconocimiento es esta sonrisa en mi cara? el único reconocimiento que yo tengo es cuando tengo esta sonrisa en mi cara es cuando yo llego wow esto es lo que yo estoy eligiendo la para mí mi propia definición del éxito ¿no? el verdadero éxito es poder elegir en cada instante lo que es verdad para vos o sea para ti no para los otros y estamos también juzgando perdón juzgando el éxito en base a lo que el otro cree que es ser exitoso sí en definitiva en definitiva y hace ratito lo escribí también y sí tengo esta parte de reconocimiento ¿no? que siempre he esperado el reconocimiento de varias personas ¿no? y es muy pesado o sea es muy pesado porque no llega y hace ratito bien lo dijiste quizá nunca llegue y quizá cuando llegue no va a ser suficiente ¿no? ok entonces otra de las cosas que mata cualquier creación nuestra son las expectativas cuando ya no tenemos expectativas y eso es volver a ser niños cuando éramos niños no teníamos expectativas nos regalaban un chupetín o no sé un celular último modelo como para nosotros era lo mismo es más elegíamos el chupetín porque lo podíamos saborear el celular no tiene gusto nada ¿no? ok es sin expectativas y todo todo lo que nos llegue en nuestra vida gracias una de las cosas que no quería olvidar de decirle con respecto al dinero es tenemos que estar en gratitud por él si no tenemos gratitud por el dinero no podemos tener dinero y si no podemos pagar no podemos tener dinero esas personas que dicen que deben no sé el otro día me enteré una persona que acá en Argentina es algo muy poco ¿no? 3.000 pesos debía en un sitio de de compras de Argentina ¿no? y le habían cerrado la cuenta por 3.000 pesos que podríamos estar hablando no sé de 10 dólares ¿no? no menos menos de 10 dólares ok entonces vos decís te está cerrando toda esa posibilidad en tu vida por 10 dólares que lo tenía ah no yo no le voy a pagar cuando vos decís yo no voy a pagar el universo dice el dinero el propósito del dinero es usarlo para pagar ¿no? sí ok entonces si yo digo no voy a pagar el universo te dice entonces no vas a tener dinero porque el dinero está hecho para pagar entonces por favor por todos aquellos que tengan deudas ¿sí? como decimos en el libro de trabajo cómo convertirse en dinero erogaciones anteriores ¿sí? gastos anteriores páguenos así sean 10 centavos así sean 3 millones no me importa lo pagan en cuotas como pueden en el libro de trabajo lo vemos ¿no? por lo menos el 20% de sus ingresos lo usan para pagar sus erogaciones anteriores pero paguen si ustedes no pueden pagar no pueden tener porque para eso fue creado el dinero como medio de intercambio que en esta realidad lo llamamos pagar entonces ¿qué pasa? si cada vez que tenemos dinero cada vez que pagamos dinero decimos gracias porque siempre tengo todo el dinero para pagar todo lo que yo elija para mí es una satisfacción enorme ah tengo para algo toma pago listo ¿qué más satisfactorio que eso? porque eso quiere decir que tengo mucho dinero siempre es esa energía que está por debajo no se olviden de eso es realmente lo que somos en realidad no lo que decimos ¿sí? bien sí yo ya he estado es muy reciente que aprendí esto ¿no? de la gratitud cada que utilizo el dinero y así así lo haré sí bien que más es posible entonces bien entonces a ver ¿quién más anda por acá? mil gracias no por favor a ustedes a ustedes realmente a ver a ver hola otra Lili ahora sí hola Besa ¿cómo estás? hola primero gracias es verdad oírlas a todas a de alguna manera siempre llega y y son tantos los sitios donde digo que de repente tengo un punto de vista cuando las oigo a todas porque con de alguna manera con todas en algo uno se identifica y dice oh por ahí tengo algo pero ya que tengo esta oportunidad de estar contigo contarles un poco que apenas llevo como dos años en esto de access o sea con access porque de alguna manera uno siempre anda acercado a las energías y a todo lo demás pero descubrí con access que esta forma de que todo en mi cabeza son números o sea cuentas no soy excelente en matemáticas pero todo lo relaciono con números entonces siempre fui un ya va esto es caro cuánto tengo en la cuenta déjame sacar no puedo gastar tanto déjame tenerlo porque no sé qué va a pasar mañana espérame 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 no puedo pagar esto no lo tengo en la cuenta no puedo pagar mañana lo estás creando sí o sea así era lo he ido cambiando he ido avanzando con access me he ido desprendiendo de ese tipo de cosas de no estar pendiente de cuánto está en el banco y que si lo tengo que pagar pues simplemente lo pago eso de que ojo que bien siempre ando detrás de una oferta ya no no es tanto he ido desprendiéndome de buscar esas ofertas he estado siempre tratar de estar en la pregunta dejar de que no salgo con las amigas porque bueno ustedes van todo el tipo de restaurante no puedo o sea no les puedo seguir el ritmo porque no me siento que me pueda me quedo en el aire y si lo gasto o sea si tuviese mucho chévere pero entonces como ahorita no lo tengo entonces ya con calma entonces simplemente he dejado de pensar en eso no ha cambiado mis finanzas pero ya he dejado de pensar en eso o sea si voy me lo disfruto y si no chévere y si alguien más tiene que pagar dejo de tener culpa de que alguien más pagó o sea ya lo solté pero sigo tengo la sensación de que no avanzo de que todo me es difícil me mudé de país soy venezolana salí de Venezuela estoy aquí con mi hermana acabo de llegar y aquí o sea la historia es que todo es fácil todos consiguen trabajo tengo cuatro meses todavía espérame espérame eso es un común denominador de los venezolanos por el mundo qué le pasa a la gente que salió a Venezuela no puede tener una vida fácil porque su familia que quedó en Venezuela tiene una vida difícil y no solamente no consciente no y no solamente eso sino también es si tengo dinero si tengo mucho dinero y me va bien voy a tener que volver a Venezuela o voy a tener que mandar el dinero a Venezuela o voy a tener que darle dinero a los que quedaron en Venezuela para que se vengan conmigo y sabéis que yo en este momento estoy tan bien y tan libre que prefiero justificar con no tener dinero para que no puse mi dinero a los otros o para que no tengan que venir para acá o para lo que sea cuál de todas esas te sentís identificada no lo sé porque para mí es ligero poder ayudar o sea me encantaría poder hacerlo si tuviera mucho dinero o sea fuera fabuloso ayudarlos a todos no no porque si no lo tuvieras si realmente sería ligero poder ayudar tuvieras muchísimo dinero entonces qué es lo que estás justificando con tu falta de dinero con tu falta de facilidad con el dinero sí tengo todo hoy salí a trabajar a hacer algo que llamando ¿verdad? y me fue terrible y empecé hoy a hacerme preguntas y he estado todo el rato con una frase de mismicidad que se la oí a Dane todo el día he estado mismicidad mismicidad porque tengo que ser igual a todo el mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea mismicidad y me repiten la cabeza todo el día espérame cuando vos preguntás ¿por qué tengo que ser igual a todo el mundo? el universo te da todos los porqués y seguís siendo igual a todo el mundo entonces ¿qué pasa si preguntás al revés? ¿por qué soy tan diferente a todo el mundo? ¿por qué tengo mucho más dinero del que puedo llegar a gastar? ¿por qué el dinero viene a mí con total facilidad y gloria? ok pero cuando vos decís me encantaría poder ayudar a mi familia en ese ayudar te estás poniendo en una situación superior a ellos entonces ¿verdad? ¿vos podés ser superior a tu familia? me he pesado ok entonces todos los lugares donde te impidas tener dinero para no ser superior a ellos lo querés por favor destruir ¿es creen? sí acertado equivocado bueno me lo puedo ir por todos los nuevos puertos chicos o si más allá entonces entonces ¿qué pasa si haces dinero solo para vos no para ellos ok yo estoy convencida de que yo voy a tener mucho dinero pero siento que como que algo lo retrasa y pienso de dónde cómo ya que y me pregunto qué es lo que sé hacer yo que más nadie sabe hacer que me daría mucho dinero y a veces soy como calimero o sea ¿por qué a mí me pasa todo? ¿por qué me es tan difícil? ¿por qué siento que soy como una bolita de negatividad? cada vez que preguntás por qué el universo te da la respuesta dejá de preguntar por qué es tan difícil por qué siempre me falta dinero poco y poco todo eso no lo estoy preguntando el universo no ¿por qué siempre tengo mucho más dinero que mi familia? ¿están dispuestas a hacer esa pregunta? me encantó me encantó a ver que alguien le escribe mayúsculas por favor ¿por qué siempre tengo mucho más dinero que mi familia? ¿se lo pueden hacer todos los días? lo voy a poner ahí en el grupo después de cómo convertirse en dinero a ver a ver cuáles son sus respuestas ¿sí? ok ok haz esa pregunta ¿por qué siempre tengo más dinero que toda mi familia? siempre tengo más dinero que toda mi familia y deja que el universo te conteste y no quieras ayudarlos porque la cuestión es esa con la ayuda no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado ok entonces es verdad tu familia tu grupo famélico tu grupo famélico ¿quiere realmente salir de su victimismo? no ahí está entonces cuando vos querés sacarlos de su victimismo y ellos no quieren no creás dinero para no poder hacerlo por eso por favor creen dinero para ustedes y eso no es ser egoísta y si hacen algo no es para ayudar al otro porque ahí están haciendo su prioridad es porque te lo regalo porque tengo ganas no porque vos no puedas porque la ayuda trae inmerso vos no podés y yo sí ¿qué me preguntaría a veces cuando entro en esa pose de calimero pobrecita yo de víctima ¿qué pregunta requiero? ok primero aparte de irme y bajar barrera primero que nada destruís y descreás esa víctima ¿sí? entonces destruye y descreo la víctima que hay en mí acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos destruye y descreo todos los lugares donde elijo ser una víctima acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos destruye y descreo todo lo que elegí que creó la víctima en mí acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos y así todo el tiempo todo el tiempo y solo para vos por favor cuando creen creen para ustedes porque cuando creamos para los otros ya hay energía contrapuesta voy a anotarme Cancún con tu fundamento por favor por favor por favor son maravillosos no porque los dé yo pero realmente acá hay unos cuantos que ya tomaron fundamento conmigo y pueden decirlo realmente son muy transformadores ok que más es posible gracias Lilian gracias 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 luz estás por ahí luz de Venus que seguramente no es tu nombre pero bueno estás por ahí hola hola bella luz es tu nombre o no si me llamo luz bien entonces vamos bien no se escucha hola hola ¿tenés auriculares para ponerte? no 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 se escucha hay como hay un ruidito pero no se escucha tu voz hola ahí ahí sí bueno entonces me pongo ahí cerca eso ahí sí bueno bueno muy similar a todo lo que han dicho todas también me sumo a Cancún me sumo a la Estiva me sumo a la familia a todo eso a la que hago diseño indumentaria bueno me vine a Córdoba de San Juan por cuestiones familiares decidí venirme bueno decidí retomar lo que es diseño indumentaria creaciones artísticas que me encanta y súper expansivo llegan muchas propuestas pero el interesante punto de vista es que no llega dinero en efectivo no vendo bueno llega dinero de otras formas pero ahora estoy en una situación límite ni siquiera sobreviviendo es como tener para comer hoy afortunadamente y mañana que más es posible así la verdad es que nunca he estado así tan en ese pozo y bueno que más es posible pregunta ¿cómo puedo pagar esta deuda? ¿no pudo pagar alquiler el mes pasado? no, 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 espérame no, espérame no, no, no no preguntes ¿cómo puedo pagar esta deuda? porque se dice en deuda ¿cómo puedo pagar esto que consumí antes? como decimos erogaciones anteriores ¿no? esa es la mejor forma erogaciones anteriores algo que yo ya consumí antes y lo tengo que pagar ahora deuda no deuda por favor no la usen más es un estado del ser entonces no salimos de ahí ¿no? deuda no entonces verdad luz ¿qué pasó entre que estabas bien y que ahora estás solamente sobreviviendo? porque aparte vos dijiste gracias que tengo para comer el día de hoy y todos los días decís lo mismo entonces todos los días tenés solamente para comer ese día ¿qué pasa si decís gracias porque siempre tengo mucho más dinero del que nunca puedo llegar a gastar? gracias porque el dinero llega a mí en cantidades exorbitantes entonces ¿verdad? ¿qué pasó entre que tenías mucho dinero y que solamente estás sobreviviendo? pasó que murieron mis padres así de un día para el otro los dos con una diferencia y ahí fue como un bajón fuerte pero a la vez es muy horrible lo que voy a decir es mi interesante de punto de vista pero dije yo bueno es como una liberación ahora me puedo ir a la playa tranquila horrible pero lo sentía así realmente pero sí como que ese impacto no me pude despedir de ellos personalmente bueno es como una historia muy larga pero yo sí sentí que ahí como yo emocionalmente obviamente no estaba bien estoy bueno ahí superándolo ok entonces todos los lugares donde tengas que justificar el dolor y la culpa de no haber estado con tus padres con tu no gozo de esta vida lo querés por favor destruir y descrear ahora acertado aquí sí por favor bueno malo todos los no es por tus chicos coaps y más allá porque cuando una persona muere en tu caso dos y en tu caso encima tus padres encima porque los ponemos como muy arriba nuestro no podemos ser felices y el dinero es la expresión gozosa de la vida entonces cuando tenemos que justificar que no somos felices obviamente tenemos que justificar no teniendo dinero porque viste ese dicho que dice prefiero sufrir en un Rolls Royce que sufrir tirado en la cama bueno ok es distinto sufrimiento arriba de un Rolls Royce que tirado en la cama ok puede y poca es igual yo no elijo sufrir universo no prefiero en Cancún que acá exacto prefiero llorar en Cancún que acá ok puede y poca todo eso verdad permitís te permitís disfrutar de tu vida si no pudiste despedirte de tus padres si no pudiste estar ahí para ellos si no cumpliste con eso que tenías que cumplir para ellos y verdad está justificando tu duelo al no disfrutar de la vida wow po y poca toda esa mierda ok todos los votos promesas lealtad de fidelidad de compromisos pactos de unión y ataduras que hiciste con tus papás de solo ser feliz y disfrutar de la vida si ellos te lo permiten los querés por favor resindir retractar destruir descrear cancelar anula revocar en este momento y por toda la eternidad si por favor no se estaba equivocado bueno bueno lo puedo y por todos los nueve cortos chicos o vamos y más allá bien ok entonces eso es otra de las justificaciones no ay no me pude despedir de ellos no es necesario ellos están ahí no se van tan rápido están ahí como entidad que no tengan cuerpo no quiere decir que lo estén entonces despedite de ellos energéticamente que es aceptante lo mismo y permitirle a ellos continuar con su evolución y vos también continúa con tu evolución en esta tierra y cuando alguien muere para mí también es la gratitud si estoy haciendo un duelo como esta realidad lo permite es porque te amé es porque te amo es porque fuiste muy importante en mi vida y porque compartimos un montón de cosas juntos porque si se muere no sé como se murió hoy la reina de Inglaterra a mí ¿qué me afecta? ¿no? a mí no me afecta la reina de Inglaterra si obviamente me afecta a alguien que yo amo sí entonces eso es gratitud gratitud por haberlo tenido en nuestra vida siempre la respuesta es la gratitud como les dije hasta con el dinero gratitud cuando pago porque tengo dinero para pagar gratitud cuando recibo porque lo puedo recibir y es lo mismo con la vida de las personas gratitud porque las tengo en mi vida y gratitud cuando se van porque las tuve porque si no nunca se hubiesen ido si no hubiesen llegado a mi vida entonces ¿qué más es posible ahora? gracias por favor ¿qué más es posible? bien Moni y Agustina y vamos a ir terminando por hoy sí porque hay gente que se me está yendo a ver Moni dime hola hola hermosa ¿está bien? sí perfecto ah perfecto porque acá se largó con todo entonces no sé si se escucha bien bueno más allá de todo lo que ya se dijo también voy para Cancún vamos todos me encanta fundamento en Cancún hablando con las entidades en Cancún todos juntos ¿qué más es posible? Cristina anda armando tu casa por ahí que vamos todos bien lo que me está pasando a mí con mi negocio es más sobre el merecimiento que para recibir dinero lo tenés que merecer y para merecerlo tenés que sufrir como el punto de vista de mi familia repetílo repetílo tres o cuatro veces para recibir dinero tengo que sufrir y para merecerlo como era fue tan pesado que se me olvidó para recibir el dinero lo tengo que merecer y para merecerlo lo tengo que sufrir ok por ende para recibir dinero tengo que sufrir sí sí para recibir dinero lo tengo que merecer para recibir dinero lo tengo que merecer todos los implantes y explantes y todas las cintas movidas manteniéndote en ese lugar los crees por favor destruir y crear sí acertado equivocado bueno malo puede todos los nueve cortos chicos o si más eso bien entonces cuando decimos lo tengo que merecer alguien o algo tiene que decir que nos lo merecemos porque si no si lo decidimos nosotros nos lo merecemos todo claro fíjense que siempre es eso estamos buscando la aprobación del otro sí es así ok entonces es como el mantra de mi familia diríamos que asco ok totalmente totalmente porque la rebelde que no va con ese ok entonces nos merecemos todo simplemente porque es nuestra elección tener un cuerpo y venir a vivir esta experiencia de vida entonces nos lo merecemos todo nada ni nadie te puede decir que no te mereces algo porque fuiste vos la que elegiste ¿sí? el venir a vivir esta vida nadie más no fueron tus padres no fueron nuestros padres los que dijeron yo gracias a mí vos tenés vida no gracias a mí vos sos padre que es muy diferente sí y yo desde ese lugar como madre ¿no? estoy tan agradecida con mis hijos porque gracias a ellos porque gracias a ellos yo soy madre y es una de las cosas más maravillosas que tengo en la vida y si alguien me dice lo contrario pobrecito de él pero es una gran verdad lo que decís entonces gracias a nosotros que somos hijos nuestros padres son padres y gracias a que ellos son padres nosotros tenemos un cuerpo porque necesitábamos una fábrica para crear esta maravillosa máquina que llamamos cuerpo como yo le digo nave espacial para mí una nave espacial ¿sí? para viajar por el universo nada más que eso y cuando es al revés con todos estos problemas que tuvo la Argentina por ejemplo en la dictadura que yo tengo no te digo que es el gran ejemplo sino de que tengo esa duda porque ya me hice análisis por todos lados si soy hija realmente de mi madre de mis padres ok esperen que les voy a contar a la gente que no sabe ¿sí? en Argentina en la época en la década del 70 había una dictadura militar en la Argentina donde hubo muchos desaparecidos ¿sí? entonces hubo muchas muertes y cuando desaparecían a madres que estaban embarazadas o con niños pequeños a los niños los daban en adopción o los regalaban no es que no era una adopción legal los regalaban y muchos de muchos de ellos no saben si sus padres son realmente sus padres biológicos o no entonces esperen ahí vamos más todavía tranquila que supera muchísimo sí chicos fundamento por favor esto ya se está convirtiendo en un fundamento pero ¿qué más es posible? ¿cómo se puede mejorar esto? entonces nosotros como seres infinitos elegimos a nuestros padres ¿ok? si nuestros padres por alguna razón no pueden biológicamente tener hijos porque no lo eligen porque no pueden porque ya son grandes porque no lo están pensando en ese momento por la razón que sea elegimos a otros padres que nos tengan biológicamente y que nos den en adopción que nos abandonen que nos regalen lo que sea para que nuestros verdaderos padres los que nosotros elegimos para compartir por lo menos la primera parte de nuestra vida porque tenemos elección cada 10 segundos ¿sí? nos tomen en adopción o nos tomen como sus hijos entonces cuando a nosotros nos pasa eso ya sea forzado como fue en la dictadura acá en la Argentina o por elección cuando es una adopción es lo mismo acuérdense que todo lo creamos nosotras consciente o inconscientemente pero es exactamente lo mismo entonces vos Moni elegiste a tus padres biológicos y a tus padres adoptivos aunque no haya sido una adopción legal si no hace falta sos un ser infinito está bien ¿sí? entonces vos elegiste toda esa circunstancia de vida para venir a vivir esta experiencia entonces vos tenés cuatro padres igual que muchos de nosotros o más a veces tenemos más de cuatro padres pero mínimamente tenés dos biológicos y dos adoptivos sí ok entonces ¿cuánto más afortunada por estar? eso no es algo malo es algo maravilloso que puedas tener cuatro padres o más con total facilidad todos los lugares donde no puedas reconocer el merecimiento de tener mucho más de lo que nunca te imaginaste ¿lo querés por favor destruir y crear ahora? sí por favor has estado equivocado bueno me lo puedo ir por todos los nueve cortos chicos o así más allá gracias a vos que no fue posible entonces también eso hace que como no nos merecemos la vida no nos merecemos el dinero porque el dinero a ver otra de las cosas que siempre digo en mi clase de dinero como esta es si no estás eligiendo tener un cuerpo no podés tener dinero porque es una de las grandes justificaciones para no gozar de esta vida ay es que no tengo dinero es una de las grandes justificaciones para decir ah entonces me voy del cuerpo me muero me mato o lo que sea entonces todos los lugares donde no estén eligiendo tener un cuerpo lo tienen por favor de su directo acertado equivocado bueno no lo puedo y por todos los nuevos puertos chicos o así no se que no sea posible gracias gracias por traer esto también gracias a vos un placer enorme gracias a todas por favor y Agustina dígame señora hola Bane hola hermosa muy bien bueno un gusto es la primera vez es la segunda porque la vez pasada estuvimos en sinfonía sí no sé no me salía ninguna pregunta estaba como hola está muy bien recibiste que es muy bueno que pase posible sí sí bueno y ahora yo tenía un local yo hago estética sí y también hago esto barra me gusta todas estas cosas reiki y me vine a trabajar a casa como para estar con la nena y poder hacerme mi propio local acá en casa porque tengo un terreno grande la casa adelante y ya va a ser sí ocho meses porque me vine en diciembre y la verdad que no puedo avanzar no puedo entrar a hacer hice la primera parte del local y ahí quedó ahí está y como que no sé me siento como no sé si mimetizada porque siempre estoy como pagando cuentas deuda me puse a usar muchas tarjetas entonces llega los primeros días del mes y es para pagar 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 y siempre estoy postergando digo bueno ya ahora termino esto y ya compro que me falta el hierro la chapa los tirantes y así estoy y a veces me frustra trabajar acá adentro porque no estoy acostumbrada de la primera vez después de 14 años ok entonces vos te fuiste a trabajar a tu casa desde un ambiente de escasez y eso es lo que estás creando porque vos te fuiste a trabajar a tu casa diciendo no voy a tener todo el dinero para pagar la construcción de mi casa y para pagar un local y eso es lo que estás creando eso es lo que el universo escucha lo que vos sos vos sos en ese momento vos eras y vos seguís siendo no me alcanza para todo claro y eso es lo que el universo te da ¿qué pasa si empezamos a demandarle al universo a requerirle al universo todo dejemos de decir ah esto en lugar de lo otro no es esto y lo otro es la construcción de mi casa y mi consultorio y si tengo una nera chiquita ok una persona que esté ahí en mi consultorio al lado mío para que yo pueda estar con mi hija mientras yo atiendo o si no te sirve eso una persona que esté en tu casa cuidándola o lo que vos elijas pero dejemos de reducir cuando no nos alcanza el dinero supuestamente que no me gusta decir eso pero cuando supuestamente tienen el punto de vista que el dinero no es suficiente no reduzcan costos aumenten sus ingresos nunca reduzcan costos y yo no estoy diciendo que gasten por gastar no es gastar por gastar pero no es tengo que reducir de mi negocio no tengo que aumentar los ingresos de mi negocio entonces ¿qué otras fuentes de ingresos puedo tener en mi negocio? bien ¿sí? no ¿cómo puedo reducir? porque si vos reducís el universo te reduce es es muy literal el universo muy literal no se olviden de eso no juzga nada y le incluye todo eso es literal tal cual porque cuando estaba era un consultorio ahí tenían los gabinetes y mirá tenía me pagaba el remis porque no manejo ahora manejo ahora manejo y bueno algo muchas cosas lindas saqué en este tiempo que no ha sido yo misma para mí pero antes para todos los talleres el colegio de la nena más el remis más la comida afuera y el local encima y más todo lo que conlleva la casa ¿no? y estaba bien porque era como que entraba para pagar todo eso no pasa nada si estoy justa entonces en verdad a la realidad de quien te mimetizaste para irte a trabajar a tu casa la realidad de quien te compraste de mi marido entonces toda la mimetización biomimétrica y biomimétrica de los dolores caminos y realidades económicos de tu marido ¿lo querés? por favor ¿te destruirías ahora? sí por favor acertado equivocada bueno malopódico todos los nuevos puertos chicos o abs y más allá entonces ¿verdad? ¿estás dispuesta a tener más dinero que tu marido con total familia? sí obviamente ok entonces crea dinero y si él te dice ay no es que no podemos ay sabés que tenés razón yo te voy a cocinar la comidita en casa y de repente le pedís a alguien que te traiga el delivery ay qué lindo que cocine mira mi amor ahora acuérdense le metimos a todo el mundo y somos completamente honestos con nosotros mismos tal cual y es así como vos me decís que donde me me metí y ahora me estoy dando cuenta porque yo a veces estoy trabajando y el día lo tengo lleno y él me dice ¿cuánto te falta para terminar? ¿cuántas clientes tenés hoy? ¿cuánto tiempo vas a estar? y es como que yo después ya me siento como frustrada me siento como muy presionada limitada entonces como que agarro muy pocas a la mañana y muy pocas a la tarde entonces a veces esto que me está haciendo que yo robe o que mienta como para no seguir hay días que directamente no tengo ninguna bien entonces verdad la realidad de tu marido es que si si estás todo el día ocupada sos una mala madre para mí eso sí siempre dice nunca estás con la nena la nena te necesita más y bueno todo lo que dice el marido cuando no estás mucho tiempo ocupada todo lo que dice el marido cuando no estás ocupada del lugar todo lo que eso es lo que es por favor destruir y recrear gracias no te alíneas con su realidad entonces que tendría que pasar para ganar el doble de dinero del que estoy ganando en la actualidad con la mitad del tiempo necesario para eso entonces vas a tener tiempo libre y vas a tener dinero y que más es fácil que más es fácil sí sí haz esa pregunta y después seguí haciéndola ¿cómo era? ¿qué tendría que pasar para ganar el doble del dinero que estoy ganando en la actualidad con la mitad del tiempo requerido con total facilidad bien pero ese tiempo dedícatelo a estar con tu hija si es lo que vos elegís no para satisfacerlo porque vos lo estás eligiendo o te lo dedicás a pasear o te lo dedicás a hacer lo que vos quieras no te lo ocupes para justificar como salió mucho acá también sí sí escuché bastante eso de la justificación sí y siempre dije bueno ya que me voy a casa me voy a meter al gimnasio y lo que menos hice bueno pero ahí está también si tu marido dice que si no estás mucho tiempo con tu hija irte al gimnasio tampoco está bien entonces depende de vos si querés seguir alineándote con la realidad de tu marido que no sos buena madre si no estás con tu hija o puedes elegir lo que sea verdad para vos bien ok bien gracias gracias muchas gracias 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 bien a ver contesto alguna que está por acá por el chat y vamos terminando sí acá Mayra si podemos repetir la pregunta sí qué tendría que pasar para ganar el doble de dinero con la mitad del tiempo requerido con total facilidad bien ok sí lo voy a subir lo voy a subir esta clase seguramente a YouTube así la tienen disponible todos sí no se preocupen después las comparto seguramente también los que están anotados en la maratón les va a llegar la grabación quédense tranquilos también con eso sí y qué más es posible gracias 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 a todas y a todos por estar acá sí les había compartido más arriba pero ahora se los comparto de vuelta si quieren el 30 por 30 del mantra de cómo convertirse en dinero y la séptima edición de cómo convertirse en dinero por favor si pueden es un regalazo para sus vidas por favor no se los pierdan y para los que lo elijan también estoy teniendo fundamento y entidades próximamente sí tanto presencial en Argentina en Neuquén sí empezamos el 21 que es justamente la intro de hablando con las entidades y el dinero así que si quieren más dinero todavía pueden anotarse ahí en la intro que no hay ningún requerimiento para eso simplemente elegirlo sí y eso y empezar a a reconocer las entidades en su vida y después el 22 y el 23 sí jueves y viernes tenemos la clase completa de hablando con las entidades en Neuquén en Argentina y online para todo el mundo y después 24 25 26 y 27 el fundamento sí presencial también en Neuquén y online para todo el mundo sí así que qué más es posible acá pregunta Ana Lila dónde depositás para el fundamento o para cualquier clase espera que te anoto acá mi teléfono sí sí ahí está mi teléfono así cualquier cosa me escriben ahí directamente sí el 30x30 es gratuito ya arrancó ahora termino acá y hago el 30x30 de hoy ya vamos por el día 7 así que pueden ver los anteriores y pueden seguir los otros días y el cómo convertirse en dinero séptima edición empieza el 16 de septiembre sí van a ser 10 llamadas de dos hora y media hora y media no dos horas porque ahí ya se fríe mucho hora y media cada día sí con lectura y facilitación increíble esto imagínense multiplicado por 10 así que no se lo pierdan ¿sí? ok bien 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 así que bueno sí Emilio dice que lo recomienda sí obvio Emilio ya le cambió la vida ¿sí? qué más es posible así que bueno gracias 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 a todos por estar acá realmente nos vemos prontito 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 ¿sí? el costo perdón Laura está pidiendo el costo de la séptima edición de cómo convertirse en dinero muy económico 30 dólares 30 euros o en Argentina 4.500 pesos ¿sí? bien bien acá dice Cristina que ya tengo otra clase de fundamento o entidades no importa que no esté la casa pero hay un hermoso lugar en Cancún ok Cristina escribime y creamos dale dale yo me quiero ir a Cancún sí sí eso es algo que lo vengo pidiendo hace mucho hacer clases en Cancún así que avísame y nos vamos para el veranito de paso qué más es posible sí sí me encanta me encanta sí bien escribo de vuelta mi número esperen está por acá arriba no se me puede ahí está lo había escrito como mensaje directo sí ahí está mi número de teléfono me mandan WhatsApp sí directamente y que mucho 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 más es posible ahora bueno muchísimas 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 gracias a todos sí cualquier cosa también me encuentran en las redes como en Instagram arroba Vanessa Litvak y en Facebook también Vanessa Litvak acá como está mi apellido soy la única con ese nombre y ese apellido como puedo ser más exclusiva con total facilidad sí así que bueno qué más es posible besos gracias 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 y nos vemos prontito gracias gracias por estar acá qué más es posible chau chau gracias gracias chau 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 Gracias.